¡Chejeje! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Geray en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, aquí continuamos con el modo carrera del Milan, con nuestro entrenador, con Andrea Pirlo. En primer lugar, muchas gracias a todos por el apoyo que siempre dais a esta serie y a todo el canal. Ya sabéis que ya somos más de 200. Muchas gracias a todos. Os aprovecho para deciros que os suscribáis si no lo estáis, chicos, y que me dejéis vuestro like, como hacéis siempre, porque sois los mejores, chicos. Y así me apoyáis para que esta serie no muera y poder seguir subiendo vídeos. Así que nada, vamos a continuar, chicos. Lo primero que vamos a hacer va a ser mirar el calendario. Como veis, tenemos el final de noviembre, que es partidito de Champions contra Loporto, partidito contra la Juve. Tenemos también al Nápoles y tenemos al Barça, chicos. Así que tenemos un capítulo muy, muy interesante en el día de hoy. Tenemos ahí en el horizonte, ya sabéis, lo que vienen siendo los fichajes también. Tenemos que hemos vendido al lateral derecho. Vamos a intentar ir a por Emerson, que le tenemos por aquí, donde está Emerson, Emerson, Emerson. Tenemos a Emerson, que le vamos a intentar fichar de lateral suplente. Como acaba contrato, puede salir bien de precio este Emerson. Y tenemos que ver, para la temporada que viene, que lateral derecho titular fichamos. Tenemos aquí unos cuantos ojeados. Necesitamos vender a Calabria, chicos, y fichar algún jugador que tenga más media. Por ejemplo, Ricardo Pereira es el que más me gusta a mí y es el que yo más real veo que podría llegar al Milan, ya que en el Leicester no creo que le quede mucho tiempo. Tenemos también la incógnita del centro del campo, chicos. Tenemos que ver qué hacemos si al final pasamos a Tonali al MCD y fichamos otro MC para que acompañe a Valverde. Tenemos muchas opciones. Yo de los que tengo aquí ojeados, pues mira, Tile más me gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Aguar también me gusta bastante. Tomás me gusta, aunque me gustaría yo creo más de MCD, pero no está mal porque tiene buen tiro. Lo Celso tampoco estaría mal. Tenemos a Van de Beek, chicos. Varela, Fabián, Milinkovic, que ya tiene 87 y es un poquito más caro. Está recién fichado por el Madrid, pero como es para la temporada que viene, podría ser también un buen fichaje. Así que dejadme vosotros en los comentarios si queréis que pasemos a la 4-3-3. He visto también ahí algún comentario que me ha dicho que 4-4-2, pero yo 4-4-2 no me gusta jugar, chicos. Ni en el FIFA ni en la vida real es una alineación que me gusta. Creo que no es para un equipo grande, así que no voy a jugar así. Luego también tenemos la incógnita del jugador gratis. Mira, también podemos seguir con la 4-2-3-1 y fichar algún MCO un poquito más contundente. Un Depay, por ejemplo, o alguna cosita más. No tengo muchos ojeados, muchos MCO. Solamente tengo aquí este Haber. Y no sé, chicos, vosotros dejadme en comentarios a ver qué es lo que más os gusta. Luego, todos de delantero, yo creo que me habéis dicho Jovic. Así que Jovic para el año que viene será seguramente nuestro delantero titular. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Así que una cosita menos. Tenemos ahí el fichaje de Jovic. Y luego lo de Sané. Hay algunos que me habéis dicho que os gustaría y hay otros que no. Así que tampoco tengo claro si ficharon o no a Sané. Sí que es verdad que es un jugador que ya ha firmado la vida real por el Bayern de Múnich. Pero sí que es verdad que no estaba a gusto en el City ni en el Bayern. Tampoco tengo todas conmigo de que vaya a ser súper titular porque está Naby, está Coman. Así que no sé, chicos, qué va a ser el futuro de este Sané. Y no sé qué entonces, qué jugador podríamos fichar gratis si no fichamos a Sané. Porque aquí, de los que tengo calidad de titular, tengo a Kevin Volant, que no le voy a fichar a Alessandro, que le podríamos fichar, pero tendría que ser suplente de Teo. O podríamos fichar a Pablenca como portero suplente gratis, pero no sé, me gustaría casi más fichar a Sané. Dejadme en los comentarios quién ficharía más. No sé. ¿Qué es lo que os gusta a vosotros? Yo la verdad es que sería una tontería fichar a Volant, sería una tontería fichar a Alessandro y sería una tontería fichar a Pablenca. De estos tres, pues yo creo que me quedaría antes con Alessandro que con los otros dos. Pero es que antes me quedaría con Sané. Así que no sé vosotros qué pensáis. Imaginaos, por ejemplo, el año que viene. Podríamos tener un equipo con Donnarumma, un lateral derecho top, Militao, Romagnoli, Teo, Tonali, por ejemplo, de MCD, con Valverde y Milinko Visavic, por ejemplo. Sané por la izquierda, Kiesa por la derecha y Jovic en punta. O sea, podría ser un equipo muy muy top. Una lástima que no haya tampoco tantos italianos buenos, porque sí que es verdad que a lo mejor a mí me gustaría fichar a Varela, pero es que tiene 82 de media y se me queda un poco corto. Y yo soy de los pensamientos que para forjar un equipo, chicos, desde cero, hay que jugar con jugadores del mismo país. Así es como se construye un equipo y creo que es la clave. Pero bueno, vamos a continuar. Vosotros dejadme en comentarios qué es lo que vosotros haríais. Y venga, vamos a empezar simulando el partidito contra el Udinese. Vamos a ver nuestros chavales. 0-3, 2 de Veloti, 1 de Fede Valverde. Ni tan mal, chicos. He mandado también a ojear unos cuantos jugadores por ahí, porque también he mandado a todos los porteros italianos que he estado por ahí. Y para cambiar el portero suplente también para el año que viene, uno un poquito que tenga más media. Mira, Veloti, gracias por la oportunidad que me estás brindando. Es decir, no dejes que se te suba la cabeza, porque sí es verdad que a Veloti le intentamos vender, pero no lo quiere nadie tampoco. Gracias por volver a incluirme en el equipo. No me importa perderme un partido, pero tengo que jugar o de lo contrario debo irme. Eres un orgullo para mí, Caldara. Yo no quiero que te vayas, tío. A ver si conseguimos bajarte de importante a rotación para que no te vayas, porque importante tampoco es eso. Eres tercer central, pero yo quiero que te quedes. A mí me gusta Caldara. Me ha sorprendido bastante, chicos. Vamos a seguir entrenando aquí. Kiesa, Militao, Orsolini va subiendo un poquito la velocidad. Quiero a ver, en cuanto fichemos a Emerson, voy a quitar a Leao, chicos. Leao sube muy lento, así que no me está convenciendo mucho cómo sube Leao. Es bueno luego cuando juegas con él, pero entrenaré a Emerson seguramente, chicos. Vamos a ver, tenemos partidito contra el Oporto. Mira, mensajito de Mojica. A ver qué dice. Que quiere jugar, seguro. Últimamente estoy en buena forma, así que espero no ver el partido del Oporto en el banquillo. Voy a decir, todavía quedan partidos importantes, pero aún así yo creo que sí que lo voy a poner. Creo que me juego ahora mismo más en Liga que en Champions. Yo creo que ya la Champions hemos pasado prácticamente, porque lo estamos ganando todo. Venga, vamos a ver. Últimamente, que sí está demostrando estar en buena forma. Podremos seguir disfrutando. Seguramente le saquen, no sé por qué me dicen esto, pero bueno. Cambiando tácticas. ¿Qué hay posibilidad de que el Oporto gane el encuentro? Venga, vamos a poner. Existe la posibilidad. Y el Oporto perdió el último partido. ¿Ganará el Milan? Ya veremos. Pues nada, chicos. Lo pasamos rápido. A ver, tenemos aquí. Voy a ir a ajustes. Y lo que vamos a hacer ahora, chicos, voy a poner leyenda. Lo voy a cambiar a leyenda, chicos, para que tenga un poquito más de dificultad. Así que es verdad que últimamente estamos ganando muy bien, estamos ganando muy cómodos. Así que lo voy a poner en leyenda, chicos, para que coja un poquito más de dificultad todo esto. Y eso, chicos, que tenga más emoción. Que sea más realista, porque ya que estamos en Champions, porque nos empiece a costar todo un poquito más. Venga, vamos a ver. Jugamos con nuestra camiseta mítica. Y vamos a jugar con el equipo suplente contra el Oporto. Si es que ya no nos jugamos nada. Así que jugamos con los suplentes. Vamos a ver quién tenemos en el banquillo. Tenemos al Tiquiño, Gravenberts, Bardiol, Ferreira, Baggage, Doku. Muy bien. Que tenemos un equipazo, chicos. Y encima tenemos muchos jugadores también de la cantera. Así que es que tenemos un plantillón, ¿eh? Pues nada, vamos a ver si lo damos todo con nuestros suplentes. Yo creo que sí. Y a ver si somos capaces, chicos, de ganar a este Oporto. Venga, vamos a por todas. Y ahí está, chicos. James empieza muy enchufado el partido. Ahí intentando calentar a tope. La verdad que esperamos darle un buen baño al Oporto, aunque juguemos con los suplentes. Y aunque hayamos subido la dificultad, yo tengo que decir que jugar en Leyenda, que jugar en clase mundial, la verdad es que lo noto prácticamente igual. Incluso no sé si deciros que lo noto casi más difícil en clase mundial que en Leyenda. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da el primer partido. Seguramente que ahora por ir un poquito de sobrado, nos vaya a calentar el hocico aquí el Oporto. Pero bueno, espero que no, ¿eh? Espero que ganemos el partido y hagamos un pleno de victorias en Champions, que este Milan se lo merece, chicos. Venga, voy a pasar. O no, venga, a ver. Lo vamos a dejar un poquito. Para que se vea por lo menos a nuestros chavales. Ya que es la Champions y esto es muy bonito, chicos, en la competición, o una de las competiciones. Para mí la más bonita que hay, junto con el Mundial. Pero vamos. Venga, voy a pasar. Y vamos a empezar ya con el partido, que tengo muchísimas ganas de jugar, así que nada. Vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Venga, vamos a por todas. Bien que sí, ¿eh? Vamos ahí, Jamesito. Vamos ahí, Jamesito. Qué buen pase para Adebenro. A Adebenro. Le hacemos el regatito. Leao. Si es que lo que os digo, chicos, a mí me parece que es más fácil en Leyenda que en Clase Mundial. Y mira, primera jugadita. Golito de Leao. La defensa del Oporto es un poquito mierdecilla. Me ha aparecido ahí, yo qué sé. No me han entrado mucho. La verdad es que Adebenro corre muchísimo. Es un jugador que, pese a tener poquita media, es muy bueno. Como veis, ahí la finta se le ha tragado el defensa. Pasecito de James. Y Leao a la media vuelta marca el primero para el Milan, chicos. Así que nada, de momento vamos ganando 1-0. Ahí está, chicos. Jamesito. Qué bien ha visto a Adebenro. Ay, qué cagada de Manafá. Manafá, Adebenro. Leao, se lleva el rebote. Venga, nos paramos. Leao. Muy bien para Jamesito. Le hace él para adelante y para atrás. Madre mía, James. La que ha liado James al palo. Gol de rebote, chicos. Madre mía. Madre mía, como estamos empezando. La verdad es que el portero, como no hemos dejado la alineación, no sé quién es. No sé si es Casillas o Marchesi. No lo sé. La verdad que no me he fijado. Pero fijaos ahí, James. Qué pedazo de tiro. Qué paradón había hecho. Y con el rebotito, marcamos el segundo gol. Así que estamos a tope, chicos. O sea, los suplentes, fijaos con qué energía salen. Así que nada. Se lleva otro golito. Oporto 0, Milan 2. Y termina la primera parte con nuestros chavales. Como estáis viendo, le estamos pegando un baño espectacular al Oporto. Ni siquiera ha conseguido llegar. Nosotros, chicos, como estáis viendo, 7 tiros, que es una auténtica barbaridad. Encima estamos jugando con los suplentes. Estamos haciendo un auténtico partidazo. Así que nada. Esto seguramente esté ganado. Así que nada. En la segunda parte vamos a ver si somos capaces de marcar otro. Y meteremos a chavales de la cantera seguramente. Así que nada, chicos. Venga. Vamos a por todas. Madre mía. Qué error de Loporto, por favor. Benacer. Se la lleva muy bien Benacer. Ahí está Samu. Samu a desbenro. Mete el pase. Le hago golazo, chicos. Qué golazo. Menuda contra, chicos, del Milan. Madre mía. Cómo está Leao. Está marcando prácticamente en todos los partidos que le estamos sacando. Tanto de suplente como de titular. Fijaos aquí cómo anticipa. Mete un poquito el cuerpo. Y a puerta vacía. Bate a Marchesin, chicos. Marcano flojito ahí. El tiro ahí parece que lo da ahí entre el exterior y tal. Parece que le había dado mal al balón. Así que nada, chicos. Menos mal que marcamos. Oporto cero. Milan tres. Momento de cambios. Aquí hay un cambio, yo creo, claro. Ya que Leao ha hecho un buen partido. Voy a sacar a Bagic. A nuestro reyén de Zlatan. Ibrahimovic. Me estoy dando cuenta de que con las bandas tampoco es que marque muchos goles. Hoy hemos marcado con a desbenro, pero ha sido de rebote. A Orsolini le falta algo todavía, chicos. No está para ser titular ni mucho menos en este equipo. Le falta algo de velocidad y algo de pegada. Así que voy a sacar a Doku. Y le voy a dar un descansito a James Rodríguez. Y voy a meter a Gravenberg. Aunque no sirva en teoría para jugar de MCO. Es mucho más MCO Ferreira que Gravenberg. Pero lo voy a meter ahí para terminar de controlar el partido. Y asegurar ya el resultado. Dormir el partido y nada, chicos. Y ganar. Así que nada. Estos son nuestros tres cambios en el partido de hoy. Sacamos el balón. Bien, Gravenberg. Madre mía. Ese pasillo para Doku. Doku para Gaby. Centro. Centro. Al palo, chicos. Ya no sabía ni qué decir. Y termina el partido. Como estáis viendo, a pesar de que hemos cambiado de dificultad. O sea, prácticamente no lo hemos notado. Hemos ganado con un resultado muy abultado. Ni siquiera nos ha conseguido tirar a puerta el Oporto encima. Pues seguimos invictos, por así decirlo. No nos marcan goles. Tiramos muchos tiros. Es que este Milan, chicos, yo no sé qué le pasa. Pero es un auténtico equipazo. Pero como un castillo de grande. O sea, es que hemos construido un equipo muy sólido en todas las líneas. Y todos los jugadores. Yo creo que es de los mejores modos carreras que he hecho nunca. Porque el equipo está muy, muy compensado de momento. Y aún así todavía lo podemos hacer mejor, chicos. Que si sigue en plena forma. ¿Qué opinas de su actuación? Pues... Se merece todo en los elogios. La verdad es que que si es muy bueno, chicos. Leao es el hombre del partido. Venga, todos han jugado bien. ¿Crees que el Oporto ha jugado bien? Los chicos lo han hecho. La verdad es que han jugado bien, chicos. El Oporto no ha jugado mal del todo. Pero es que somos un equipazo. Y no sé. Le estoy viendo ahí a Kessie. Que últimamente no sé qué le pasa. Que no le sube mucho la moral. Me voy a meter un momento en menú de plantilla. Voy a ver a Kessie. A ver qué le pasa. A ver. Mira. Teo pone que le tenemos que mejorar el contrato. Caldara también. Bellodi contrato. De la fuente te vas a ir. Así que lo siento mucho. Kessie pone que necesita que le renovemos el contrato. Pero es que no tengo tampoco mucho dinero para renovar ahora mismo contratos. Así que lo siento que Kessie. Sé que te tengo que renovar. Pero ahora mismo no es el momento. Hay que estar pendiente de todas esas cosas también, chicos. Hay que estar renovando a los jugadores. Cada vez que van subiendo un poquito de media. Que lo suelo hacer fuera de cámaras. Pero bueno. Le gasté los pies en el suelo. Todo depende. Si vendemos a Bonaventura. Pues veremos a ver. O si nos dan dinero ahora por pasar de grupo en Champion. Que ya prácticamente. Pues vamos a pasar sí o sí. Pues veremos a ver qué hacemos. Si podemos también renovar algún contrato más. O ya veremos. Que si vendemos a Bonaventura. Me gustaría a lo mejor hacer algún fichaje, chicos. No lo sé. Así que bueno. Ya veremos a ver qué hacemos. Tenemos dos informes sobre Alexio Kragno. Y Emil Audero, chicos. Quiero fichar a un portero suplente. Un poquito mejor que Portielo. Y estaba mirando ya porteros con un poquito más de media. Este Audero. Encima creo que tiene buen potencial. Y encima, mira. 1'92". Un portero bastante alto. Este Kragno es un poquito más... Más chiquitito. Tampoco tanto. Meret. También es bastante bueno. Así que ya veremos a ver quién fichamos. Total. Va a ser un portero bueno. Pero que no va a jugar... Va a jugar lo justito. Porque Donnarumma, chicos. Con 91 es de los mejores porteros del juego. Así que... Venga. Rueda de prensa. Nos la jugamos con la Juve. Gracias por la paciencia. Últimamente Calabria está demostrando estar en buena forma. O sea, yo no sé qué le pasa a la prensa. Pero se ponen muy pesados con Caldara, con Calabria. Madre mía. El Milan acumula una racha de partido sin conocer la derrota. Me preocupa conseguir éxitos a largo plazo. Si es que siempre igual, chicos. Las preguntas. ¿Qué esperas del próximo partido? Pues tenemos que estar muy concentrados. Siempre que intento poner la florecita esa. Porque suben más la moral de los jugadores con la flor. Así que... Es lo que hay, chicos. Venga. Vamos a hacerlo ahí rapidito. Jugamos con la Juve. Ahí está. Capitán Benzema. Madre mía. A saber qué jugadores tiene. Voy a meter a dirección del equipo. Seguro que tenemos aquí algunos cansados. Y fijaos lo que tenemos. Que sí está cansado. Pero lo voy a dejar. Doku. Vamos a meter a Doku, chicos. Necesitamos algún cambio con velocidad, por si acaso. Mira, como Leao está cansado. Pues voy a meter a Tikiño, por si acaso le necesitamos. Que descanse Leao. Y no sé qué más. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Necesitaríamos algún bandara más. Es rápido, ¿eh? Algo así como Ades Benro, pero para la cantera. Que tenga 69, 70 de media. Algo así como Doku, chicos. Que pueda... Que pueda estar ahí bien por si acaso. Bien preparado con la velocidad. Voy a sacar a Cristian Ferreira también. Que antes no le sacamos. Y es buen jugador. Así que venga. Hacemos un poquito de cambios. En los suplentes. Y vamos con todo, chicos. Con nuestra super plantilla. Así que nada, venga. Vamos a por todo. Ahí está, chicos. Nuestro Milan calentando. Madre mía, Valverde. Te tienes que salir en el partido que hoy. Porque es un partido decisivo. En este partido, a no ser que empatemos. Se va a decidir ya quién va a estar por delante de él. La Liga. Y por lo que estoy viendo. Entre nosotros. Que tenemos un montón de jugadores del Madrid. Y la Juve. O sea, yo no sé qué equipo ahora mismo tendrá el Madrid. Cuando terminemos este partido voy a ir a verlo. Porque estoy viendo que la Juve tiene un montón de gente del Madrid. O sea. O sea, han dejado el Madrid. Que yo creo que no se va a clasificar ni para Europa. O sea. Mira, estáis viendo ahí a Benzema. Me parece que tienen también a Carvajal. Creo que tienen a... Bueno, a Kroos le acabamos de ver. Y no sé si tienen alguno más. O sea, es que esto es una locura, chicos. Yo no sé qué ha hecho el Madrid. Que ha vendido a todo el mundo. Ha hecho ahí una limpieza. Y se ha quedado con casi nada. Y encima el año que viene le voy a quitar a Jovic. Así que... Madre mía. Una campaña para el recuerdo. Dybala. Buena temporada. Buen jugador este Dybala. Yo creo que también en la vida real. Con la llegada de Cristiano le ha favorecido bastante... Bastante... A Dybala, chicos. Alineación. La nuestra es la de siempre. La que todos conocemos. Con Donnarumma, Teo, Romagnoli, Militao y Calabria. Tonali Valverde en el doble pivote. Una línea de tres con Lucas Mourla por la izquierda. Paqueta en el centro. Y Chiesa por la derecha. Y arriba nuestro killer, Belotti. Ahora vamos a ver qué equipo tiene la Juve. Porque... Mira. Estoy viendo por allá a Kroos. Pjanic. Ransei. Buen equipo también. Bien. Ellos tienen a Chesny. Una línea de cuatro con De Laig de lateral izquierdo. Alaba, Bonucci y Carba. Pjanic. Ransei y Kroos. Dybala de media punta. Y arriba. El Bicho. Y Benzema. Luego tienen a Yago Aspas en el banquillo. O sea, tienen... Tienen a tres del Madrid. No sé, chicos. Luego, después de este partido... Vamos a ver a ver qué equipo le ha quedado al Madrid. Así que nada. Comienza, puede decirse, una final. Así que nada. Vamos a por todas. Madre mía, chicos. Primera jugada. Y fijaos lo que pasa. Primera jugada del partido. Y golito de Belotti. Estaba... La verdad es que he salido bastante concentrado. Es lo que hace, yo creo, también jugar en Leyenda. O sea, que cuando juego en clase mundial, juego un poquito más despistadillo. Y ya cuando juego en Leyenda, me concentro mucho más, chicos. Y es que fijaos. La primera jugada. Jugadón espectacular. Y Belotti. Enfrente del portero. Es que madre mía, ¿dónde la pone? Es que este tío, cuando está enchufado, es una máquina. Así que nada. Comienza el partido. Y la Juve ya comienza perdiendo, chicos. Golito de Belotti. Vamos, Militao. Qué bien. Qué anticipación. Militao, Romagnoli. Madre mía. Cómo juega el Milan. Fíjate cómo saca el balón. Paquetá. Ahí está. Valverde. Madre mía. Ese pase ha sido Militao. Madre mía, chicos. Lucas Moura. Qué jugadón del Milan. Es que jugamos como Los Ángeles, chicos. Yo no... No es por nada, pero... Pedace de jugadón. Y el pase ha sido de Militao. Me ha parecido ver que era Militao el del pase, eh. Una pena que no tenga la cara hecha. El 16. Sí, Militao. Ha sido Militao. Pues le ha pegado un pase a Lucas. Espectacular, eh. Madre mía, chicos. Qué pedazo de asistencia de Militao. Que no es la primera que da el Liga. Creo que hemos dado alguna más con él. Así que nada. Pues empezamos ganando. Y Milán 2. Juventus 0. Madre mía, Álava. Qué buena recuperación. Una cagada que hemos hecho ahí. Pero nada. Muy flojito para Donnarumma. La verdad es que hemos tapado muy bien el tiro. Y nada. Es que fijaos. Que me entra. Pues está. Se la paso a Romagnoli. Fíjate cómo construye desde atrás el Milán, chicos. Así se juega el fútbol también en la vida real. Ahí está. Triangulaciones. Tocando. Donali. Pues que no hay hueco. Pues se la paso a Teo. Tocamos atrás, chicos. Esto es un auténtico baño. Me gusta jugar, aunque sea el FIFA. Pero también me gusta jugar como tiene que jugar un equipo en la vida real. Fíjate, Valverde. Pues no hay hueco. Se la doy a Paquetá. Fíjate cómo abrimos el espacio, chicos. Y es que... Es que es una locura, chicos. O sea, es una auténtica locura. Cómo se juega este juego como si fuera en la vida real cuando te deja bien el juego. O sea, es que... Fijaos cómo hemos sacado el balón desde atrás. Con Donnarumma iniciando la jugada. Y la cava Valverde con un pase de Paquetá. Perfecto. Esta es la definición de un jugadón y de un equipazo, chicos. Todos los jugadores están tocando el balón. Y tocando. Pin, 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 pin. Hacemos una jugada espectacular. Y marcamos el tercero. 3-0, chicos. Una locura. Y nada, chicos. Final de la primera parte. Como estáis viendo. Partidazo espectacular. 66 de posesión. 6 tiros. 3-0. Pasamos por encima de la Juve. Así que... Vamos a por la segunda parte. Creo que hay poquito que decir. Así que nada. Vamos a por ellos. Está jugando bien ahora la Juve, chicos. Se han ido todos al ataque. Fíjate que taconazo. Pero que paradón de Donnarumma, tío. Venga, vamos a hacer cambios después de ese paradón, chicos. La verdad es que ha jugado muy bien ahí la Juve. Se han ido todos arriba. Y se está anotando. Pero como le cojan una contra, la verdad es que lo voy a triturar. Yo voy a sacar a Ferreira. Voy a sacar al Tiquiño. Y voy a sacar a Doku. Yo creo que Doku puede ser clave ahora mismo con la velocidad por esa banda. Lucas también. Kiesa ha estado flojito, pero... No sé, chicos. Ha estado flojito. Vamos a ver ahora... A ver si tenemos una más. Y somos capaces de en una contra sentenciar más todavía si cabe el partido. Venga. Vamos a por estos poquitos minutos que quedan. Y nada, chicos. Como estáis viendo en pantalla, auténtico partidazo. Sí que es verdad que la segunda parte ha mejorado muchísimo. O sea, infinitamente la Juve. Se han ido todos al ataque. Y han jugado muy bien. Me han cortado Bonucci unas cuantas que podían haber sido gol. Pero bien. O sea, el equipo ha jugado muy, muy bien. Como estáis viendo las valoraciones. Todas muy parejitas. Todos los jugadores han jugado bien. De lo más flojo, Kiesa. Un gol de Velotti. Uno de Lucas. Uno de Valverde. Una asistencia de Paquetá. Una de Lucas. Y una de Militao. Que ha dado un pase, chicos. O sea, parecía Xavi en sus mejores épocas. El pedazo de pase que había metido Militao en el partido. Así que de momento nos ponemos primeros con esta victoria. O sea, es una locura, eh. Venga, voy a pasarlo rápido. Calabria sigue en plena forma. Se merece todos los elogios. Enhorabuena. Habéis conseguido pasar. Me preocupa conseguir éxitos a largo plazo. Todo es igual, chicos. Habéis dado un duro golpe. Venga, hoy ha sido un buen día. Seguimos. Rapidito. Que sois unos pesados. A ver. James. Gracias por escucharme. Sí, tío. Sí, os estoy dando minutos a todos. Todos estáis jugando. Todos tenéis minutos. ¿Qué más queréis? Si soy un buen entrenador. Sí. Os escucho a todos. Os doy lo que queréis. Lo que me pedís. Menos dinero. Si me pedís más sueldo. Os esperáis. Tenemos que ganar la Champions para subir dineros. A ver. Vamos a fijarnos cómo cambiamos de mes. A ver si alguno de la plantilla titular sube. 91 Donnarumma. 81 Calabria. 86-84 La Defensa. 83 Teo. 86 Tonali. 85 Valverde. 84 Chiesa. 82 Pagueta. 83 Velotti. 82 Lucas Moura. A ver si cuando pasemos de mes ha subido alguno. A ver. Al final no pasamos de mes. A ver. Cargo de selección. Bélgica. La verdad es que todavía no nos han ofrecido nunca ir con Italia. Si me dan Italia. Pues seguramente la coja, chicos. Venga. Vamos a... Ahí está. Paramos. Lesión en el entrenamiento. Bardiol. Tres semanas. Ay. Pobre Bardiol. Aquí tenemos jugadores de la cantera. Mira. Simone Costa. Tenemos este Mariani. Dos porteros que pueden subir. Madre mía. Tenemos buenas cositas por aquí. Este Mancini que puede llegar a 83 mínimo. Este Alberto Ricci. 84. Se queda un poco corto. 72. 90. De momento no me voy a subir a ninguno. Pero los porteros no están mal. Mira este que puede llegar a 94. Este Simone Costa. 1.92. 16 añitos. Puede ser bastante bueno. Así que venga. Vamos a ver en primer lugar la plantilla titular. Militao. Teo ha subido un punto de lo que estoy viendo. Y Veloti otro, chicos. Ha subido un punto Teo Hernández y un punto Veloti. Lo voy a mirar rápidamente. Vamos a ver. ¿Dónde está? Veloti. A ver qué atributos ha subido. Mira. Dos de fuerza. Uno de velocidad. Dos de aceleración. Algo de agresividad. Potencia de tiro. Algo de regates. Tiro lejano. Dos. Uno de voleas. Pues no está mal Veloti. Y Teo. ¿Dónde está Teo? Teo. Aquí. Teo. Pase corto. Definición. Control de balón. Capacidad defensiva. Me gusta mucho Teo. Aceleración. Velocidad 97. Ya con 84. Se queda un lateral como la copa de un pino. Imaginaos este lateral en Ultimate Team. Con 70 de pase. 77 de regate. 82 de físico. O sea, 79 de físico. 82 de defensa. Sería una locura en Ultimate Team este Teo. Venga, vamos a seguir partido con el Nápoles. Contra Napoli. A ver qué más tenemos por ahí. Más informes. Sobre el Leimer. Todo lo que podía en Inglaterra. Colombia. Este Leimer le mandé a ojear. Porque sí que es verdad que también puede jugar de lateral y de MCD. Y digo, voy a ver cuánta media tiene. A ver si ha crecido un poquito. Este Emerson le voy a añadir a la lista de traspasos. Porque a lo mejor le fichamos también el año que viene. Aunque Mojica, chicos. Tengo que decir que me gusta muchísimo. Pero este Emerson, pues al ser italiano. Pues para hacer un poquito más de equipo italiano. Porque hay alguno de vosotros que me ha dejado comentarios de... Sí, vendemos a muchos jugadores. Pero tenéis que recordar que tenemos que tener en el equipo un mínimo de italianos. Y si vendo a Calabria. Si vendo a Veloti. Si vendo a Bonaventura. Y si los vendo a todos los italianos. Pues me quedo sin italianos. Y al final el modo carrera no tiene sentido. Porque hemos dicho que tenemos que tener un mínimo. O sea... Hay que respetar eso también, chicos. Tenemos que construir el equipo con una base... Con una base italiana. Eso no se nos puede olvidar. ¿Sí que es verdad que no hay tantos, tantos jugadores italianos? Pues... Pues sí. Por eso hay que ir compensando con algún suplente y algún titular. Venga, vamos a la rueda de prensa. O sea, no sé por qué me dice Silo de James. Si va a jugar seguramente el partido de hoy. Seguramente juegue con los suplentes. Venga, otra vez. Tenemos que intentarlo. Venga. Vamos a ver en qué posición va el Nápoles. Va tercero. Y es que como el siguiente partido es contra el Barça. Pues tenemos que jugar... Aquí con nuestros coleguitas, los suplentes. Vamos a mirar lo que os dije antes, que me acabo de acordar. Voy a buscar jugador y me voy a meter en el Madrid. O sea, quiero ver a ver qué plantilla tiene el Madrid. Que todos los jugadores están por ahí. A ver. Santander. Madrid. Tienen Asensio sigue. Mira, Lars Bender. El pobre Bale que aquí sigue. Pero vamos, lo podrían echar. Brahim. Ceballos. Casemiro. Chiellini. Courtois. Nacho. De la Fuente. Fidalgo. Todos los de la cantera. Hakimi. Gundogan. Sigue Hazard. Sigue Jovic. Sigue Isco. Lunin. Sergio López, el chaval de la cantera. Mayoral Mariano. Ferland Mendy. Tomás Menier. Tienen a Modric. Tienen a Modric. Milinkovic. Reguilón. Rodrigo. O sea, no han fichado mucho. Han seguido ahí con los chavales de la cantera y algunos de los cedidos. Alberto Soro. Vinicius. Oscar Rodríguez. Pues tampoco tienen tantos tantos fichajes. O sea, Bender. Menier. Milinkovic. Pero estrella, estrella, estrella. No tiene... No han fichado a nadie. Me sorprende, chicos. Ah, y Gundogan también. Que se me olvidaba. Pues venga, vamos a jugar el partido también contra el Nápoles. Ahí está. Voy a ver, porque seguramente, claro, estaba Bardion lesionado. Pues voy a convocar... ¿A quién convoco? Pues a Virindeli, ¿no? Convocamos al lateral suplente. Virindeli. Le pongo ahí. Es manía mía y nada. Venga, y a Tiquiño aquí. Es manía mía, chicos. El delantero tiene que ir ahí y el que sea defensa tiene que ir ahí. Pues nada, venga. Estos son nuestros jugadores para el partido de hoy. Nuestra plantilla suplente, chicos. Venga. Vamos a darlo todo, como siempre. Forza Milan. Y ahí está, chicos. Comienza el calentamiento del Nápoles. A ver qué equipo... Qué equipo tiene el Nápoles. También tengo curiosidad, chicos. Nosotros con los suplentes. ¡Que sí! Nuestro capitán de los suplentes. La verdad es que... Ha pegado una remontada a que sí. O sea, al principio que no me gustaba nada. Y ahora no me imagino este Milan sin un que sí. La verdad es que me ha sorprendido bastante, tanto en ataque como en defensa. También acordaros en la primera temporada que había partidos que lo teníamos que meter de central porque no teníamos tantos jugadores. Y la Maradona ahí. Ahí está. No teníamos tantos jugadores y la verdad es que rendía tan bien hasta de central. O sea, es una locura este que sí. Me gusta muchísimo. Y nada. Vamos a ver qué somos capaces de hacer contra el Nápoles. Y a ver qué equipo tienen. Mira. Está ahí Lobozca. Marcelo. Reus. Madre. Uy, Reus. Goche. Me he equivocado. Veo por ahí a Callejón. Jesús Navas, chicos. Madre mía. El mítico Manolas. Kulibaly. Marcelito. Lobozca, que es un buen jugador también. La verdad es que en el Celta lo hizo bastante bien. No sé qué tal lo habrá hecho en la Serie A porque no lo he seguido mucho este año la Serie A. Pero es un buen jugador. Ahí está. La alineación del Nápoles con Alex Mered, Marcelo, Kulibaly, Manolas, Jesús, Nava, chicos. Alan en el banquillo. Ojo. Goche. Loboca y Deme. Chalanoglu. Petania y Callejón, chicos. Y nada. Nuestro once. El once de los máquinas. Sportielo, Joan Mojica, Saliba, Caldara y De La Fuente. Doble pivote para Benacer y Kessier. Banda izquierda para Samu Adegbenro. Orsolini por la izquierda. James de media punta. Y Rafita Leao en punta. Empieza el partido, chicos. Vamos, Benacer. Dásela ahí a James. Jamesito. Rafaleao. Madre mía, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Manolas? ¿Cómo me pegas esa patada, tío? Vaya patadón. Y encima le saca solo amarilla. Para mí era roja, chicos. O sea... Ya no es que fuera el último. Hombre, es que me ha pegado un patadón con toda la intención del mundo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver aquí quién tenemos. Mira, Kessier tiene 84 en penaltis. Vamos a tirarlo con Kessier, con nuestro capitán. ¡Ahí está! Vamos, Kessier. Yo no sabía que tiraba tan bien los penaltis Kessier. O sea, tiene 84 en penaltis. Me quedo loco. Pero muy bien Rafaleao ahí buscando el penalti. Y en un partido bastante complicado con los suplentes. Ya empezamos poniéndonos por delante, chicos. Así que... Napoli 0, Milan 1. ¡Qué bien saliva! ¡Vamos, James! ¡Vamos, Orsolini! Haz algo por tu madre. ¡Ahí está el pase, Orsolini! ¡Vamos! Muy buena. Jamesito. ¡Se la lleva Jamesito! ¿Y dónde la pone? ¡Madre mía! ¡Qué gol de James Rodríguez, chicos! ¡Madre mía! La zurdita como vacila. Y la verdad es que ha sido muy buena jugada. Orsolini estaba siendo flojo para mí. Pero bueno, ha hecho muy buena carrera. La verdad es que ha sido top. Y ahí James... Es que fijaos dónde la pone, chicos. ¡Pah! ¡Imposible para Alex Meret! Fijaos en esta toma. Seguro que se ve mucho mejor. ¿Dónde la pone? ¿Con qué potencia? En todas las cuadras, chicos. Y nada. Somos una apisonadora. Es que somos una apisonadora, chicos. Así que... Nada. Gol de James. 0-2. Y final de la primera parte. Un partidito que está... Un poco más igualado, por así decirlo. Aunque los dos tiros, como estáis viendo, uno ha sido de Manolas y el otro de Goche desde lejos. Que no era... vamos, no iba ni a puerta. Y el de Manolas ha sido ahí una especie de córner. Que, bueno, tampoco ha ido ni siquiera a puerta. Aunque aquí pone que el de Goche se ha ido a puerta. Pero no sé si es que lo ha bloqueado el defensa o algo. Pero vamos. Donnarumma no ha tenido que hacer nada. Nosotros hemos marcado dos golitos. Posesión está siendo a favor nuestra. Pero no está jugando mal el Nápoles. Sobre todo me está atacando mucho por la banda de la fuente. Tanto ahí con Marcelo y eso. Así que... Menos mal que hagamos 2-0. Porque la segunda parte se puede complicar. Y bueno, chicos. Vamos a ver si somos capaces de ganar, chavales. Momento de cambio, chicos. La verdad que me está costando muchísimo. Lo que es muchísimo. Subir del centro del campo hacia adelante. O sea... Tengo que estar del medio campo para el mío. Porque me está costando muchísimo. Se ha reforzado mucho el Nápoles en el centro del campo. Y como veis, la prueba de ello es que Benacer y James están muertitos los dos. Porque es que... No puedo hacer nada. O sea... Es que no puedo hacer nada. Me está costando mucho. Voy a meter ahora al Tiquiño. Que no le estoy dando muchas oportunidades. Y le voy a meter a ver si es capaz... Por físico... De aguantarme algún baloncito. Y ganar algo. Y... Y a ver si somos capaces de marcar. Ya digo que la segunda parte está siendo muy trabada. Y me está costando mucho, chicos. Así que nada, venga. Voy a intentar marcar otro colito. Ahí está Mario Götze. El centro. Muy bueno. Simone Verdi. Madre mía. Ahí entre el palo y Donnarumma. Madre mía. Ha sido fuera de juego. Final de la segunda parte. Y como veis las estadísticas son prácticamente iguales que la de la primera parte. No hemos tirado ninguno de los dos en la segunda parte. O sea, es que ha sido una locura de partido. Poco más que hablar. Yo creo que si no llegase por el penalti nos hubiera costado mucho este partido. La verdad es que ha sido un partido muy, muy defensivo. El Nápoles, o sea, defiende muy bien. Me ha sorprendido, la verdad. Mucho mejor que todos los equipos que hemos jugado este año. Muy bien, muy bien colocado. Me gusta, chicos. Venga, vamos a ver. Voy a pasarlo rápido. James Rodríguez. Está muy contento. Se merece todos los elogios. Venga. El Milan. Enhorabuena. Hay conseguido prolongar la racha. Todo el mérito es de mis jugadores. ¿Qué podemos decir al respecto? Un duro revés para vuestro rival. Pues no se nos puede subir a la cabeza. La verdad es que ha jugado bien el Nápoles. Y tengo que decir que creo que este año lo voy a mirar aquí rápido. Pero creo que no hemos perdido ningún partido. Ni siquiera ni jugado ni he simulado. Mira, aquí hemos ganado. Victoria, victoria, victoria. Victoria, victoria. Ganado 1-0. Ahí, 4-2. 3-0 con la Lazio. Hasta los que hemos simulado, chicos, lo estamos ganando todo. Barcelona, 4-0. 1-0 Roma. 1-0 Sassuolo. Es que no es que hayamos ganado todo. Es que ni siquiera hemos empatado, por lo que estoy viendo. O sea, es que todo es victorias. En julio. Todo. 2-0. 3-0. Mira, la última... Hemos ganado todo este año. Menos con el Atlético de Bilbao que hemos empatado, chicos. O sea, todo lo que hemos jugado ha sido victoria con el Milan. O sea, ¿os hacéis una idea de lo que es esto, chicos? Es que estamos... A tope. No me puedo negar que me preocupa que tuvieras la intención de sustituirme. Me sentí algo amenazado con los nuevos jugadores que llegaron al equipo. Además, las publicaciones del respeto tampoco ayudaban. Gracias por aclarar las cosas. Pero, tío, si Romagnoli, si eres clave para mí. Mira cómo tienes la moral. O sea, es que la tienes a tope. Significa mucho para mí contar con más minutos. Espero devolverte esta confianza. O sea, si es que tenéis todos la moral a tope. O sea, ¿qué queréis, tío? Si es que tenéis todos la moral por las nubes. O sea, Romagnoli es un insignia ahora mismo del Milan. Y se preocupa porque se cree que le voy a abandonar o algo. O le voy a dejar ahí sin jugar. Pero si eres un crack, tío. ¿Cómo te voy a dejar ahí solito? Venga, vamos a ver. A ver si Valverde sube algo. Sí, intersecciones y entradas. Está subiendo lento Valverde. No me está gustando mucho ese entrenamiento para él. Orsolini ya está en 80. Militao 84. A ver si sube algo más. Chiesa. A ver si va cogiendo algo más de finalización. Leao. Leao le voy a quitar en cuanto pueda, chicos. Yo creo que ya para... Aparte de que tiene 86, creo, de potencial. Que ya vaya subiendo solito. Yo creo que ya 82 está bien para ser segundo delantero. A ver el año que viene qué hacemos. Porque lo suyo para mí sería vender al Tiquiño. Y quedarnos con Leao, Veloti y Jovic. Tres delanteros de nivel top. Pero ya veremos a ver si podemos mantener a los tres. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Caldara está demostrando una buena forma. Venga, cambiando tácticas. Si es que es lo mismo de siempre, chicos. Espero que para el próximo FIFA, si quieren seguir con esto de las preguntas, metan más preguntas o metan más cosas, chicos. Porque es que todo el rato es lo mismo. Siempre es igual. Te hacen 7, 8 preguntas. O sea, cada vez se le ocurran menos. O sea, parece que no tienen ganas de hacer juegos. O yo no sé qué pasa con el FIFA. Pero podría ser muchísimo mejor juego de lo que es, ¿eh? Y dicho esto, venga, vamos a ir a por el Barça, ¿no? Ya pasamos como primero de grupo. Le sacamos 5 puntos. Nosotros tenemos 15. Ellos tienen 10. Y yo creo que se va a llevar, ojalá, que nos llevemos también los 3 puntos y hagamos un pleno de victorias en Champions. Árbitro, Batiste, Alokoke. Seguimos en leyenda. Y nada, vamos con nuestros chavales a ver qué tal. Venga, vamos a por ellos. Y ahí está, chicos. Aquí estamos en San Siro con el himno de la Champions. Jugamos en casa contra todo un Barça. La verdad es que es un partido que la afición llevaba esperando muchísimo tiempo. Paco González y Manolo Lama, como siempre, en los comentarios. Estos tíos que siempre están en todos los lados. A mí la verdad es que me gusta mucho como comentaristas. Y ahí está el Barcelona, como estamos viendo. Hemos visto por ahí que tienen a Robertson. He visto por ahí a Ucmane Dembélé. Artur. O sea, tienen un equipazo. Este, Barcelona. Pero es que fijaos nuestros chavales. Veloti. Paqueta. Lucas Moura. Este que, aunque no tenga la cara hecha, es Kiesa. Valverde. Teor Nández. Este es Romagnoli, que creo que... No sé si tiene la cara hecha, la verdad. ¿Este quién es? Ah, Militao. Este tiene que ser Calabria. Donnarumma. Y Tonali, chicos. Sandro Tonali. La verdad es que es una pena. Es que los jugadores con cara hecha... Fijaos ese. ¿Ese quién es? Ese rubio. ¿Es de John ese o quién es? Es que la cara hecha, chicos. La cara hecha hace mucho. Pero venga. Aquí tenemos a nuestros 11 gladiadores, más los suplentes, que también está por ahí. Leao, Orsolini y alguno más. El equipo de siempre con Donnarumma, Calabria, Militao, Romagnoli, Teo, Tonari Valverde, Lucas Kiesa, Paquetaias, Río Abelotti. A ver el Barcelona con qué nos sorprende en el día de hoy. Fotito de Champions. Estamos clasificados para octavos. Hay que recordarlo. O sea, no nos hace falta ganar, ni empatar, ni perder, ni nada. Pero bueno, como es Champions, jugamos en casa contra el Barça. Hemos querido jugar con todo. Que podríamos haber jugado este partido con los suplentes. Ya no nos jugamos nada, pero queremos darle espectáculo. Y ya que han pagado la entrada, a tope. Chicos, sale con Marc-André Ter Stegen en portería. A ver qué tiene por ahí. Vignaldun, Van de Beek, Kimpembe, madre mía. Ter Stegen, Wage, Pique, Untiti, Robertson, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Suárez, Dembélé. Pues están jugando con Wage de titular. Así que ya sabemos dónde tenemos que atacar, igual que en la ida, chicos. Vamos a por ellos. Vamos, ahí Calabria, Valverde. Valverde, que si no recuerdo mal, lo marcó dos, ¿no? Al Barcelona en la ida. Ahí está Tonali. Venga, éntrame. Venga, Teo. Ahí está. Chicos, madre mía. A la cruceta Valverde. Cómo sale de enchufado siempre contra el Barça. Ay, qué cagada, chicos. Qué cagada hemos tenido ahí sacando el balón y nos ha picoteado Luis Suárez, chicos. O sea, pensaba que era para el otro lado el pase, pero ha sido fallo mío. Y nos mete en el primero. Como veis ahí, le he quitado muy bien, pero el pase era arriba y no sé por qué lo ha dado ahí. Y nada, un fallo que no se puede tener en un partido de este nivel. Y nos marca el Barça. 0-1, chicos. Y acaba la primera parte. Y la verdad es que me voy muy tocado con ese gol, chicos. Ha sido un fallo que no me lo puedo permitir. Y el Barça, pues, ha conseguido marcarnos. Tenemos que intentar, por lo menos, lograr un empate. No podemos defraudar a nuestros aficionados que han pagado la entrada para vernos ganar. Y nada, posesión buena, pero está el equipo estático, chicos. Y no me gusta cuando pasa eso. Así que vamos a ver la segunda parte. A ver si somos capaces de remontar, chicos. Bien, Valverde. Esta es. Esta es. Esta es, chicos. Muy buen pase de Teo. Wagues un coladero. Lucas. Ay, ¿para dónde Ter Stegen? Venga, bien. Bien, Kiesa. Bien. Venga, Luquitas Moura. Venga. Éntrame. Éntrame. Ahí está. Paquetá. Se la da. Velotti. Madre mía. Velotti, ¿dónde la pone? Qué golazo, chicos. Imparable para Marc André Ter Stegen. Velotti no falla, chicos. Cuando le necesitamos. Ahí está nuestro killer. Como veis, Lucas Moura ha aguantado muy bien el balón. Y Paquetá solamente se la ha tenido que dar a Velotti para que Ter Stegen no pueda hacer nada con ese disparo. Aunque, bueno, le iba más o menos al centro. Pero, bueno, se la ha comido, chicos. Que es lo importante. Celebración con fuerza de nuestro entrenador, de Pirlo. Y nada. Milan 1-Barça 1. Llega el momento. De los cambios. Tenemos todos los jugadores ahí cansaditos. Como veis, a ver, los suplentes tampoco es que estén súper descansados. Pero, bueno, voy a meter a Kessier. Voy a quitar a Valverde. Lucas, que está cansadito. Voy a meter a Orsolini en esta banda. Y Leao lo voy a meter también por aquí. Que yo creo que puede ser que marque. Ya últimamente Leao tiene algo especial con el gol. Y Orsolini yo creo que guague. Como es un poquito flojo. A ver si me demuestra que en esta banda también puede funcionar. Muchos me habéis dicho que le ponga aquí en la izquierda. Pero es que yo no le termino de ver. Yo a Orsolini no le veo para ser titular en este Milan de momento. Así que nada, chicos. Vamos a ver si somos capaces de marcar otro golito. Estaría bonito, ¿eh? Venga. Vamos a darlo todo. Tonali. Tonali. Me persigue. Bien Tonali. Paquetá. Venga, Leao. ¿Qué os he dicho, chicos? Fuera de juego. ¡Qué pena! A ver, quiero ver el VAR porque no estoy muy satisfecho. No sé si deciros que me han tangado un gol, chicos. No me digas que el Barcelona hace estas cosas, tío. Hasta en el FIFA. No me digáis esto, por favor. Pero bueno, Tonali. Venga, nos queda la última. Paquetá. Me la he querido jugar y un tití ha estado ágil. Venga, Orsolini. ¡Dase la, Teo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, chicos! ¡Ahí va! ¿Por qué le ha dado a... Otra estafa del juego, tío? Si era el pase a Leao, ¿por qué se la das al otro, tío? O sea... ¡Madre mía! ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego! Jugada ensayada, chicos. ¡Quiesa! ¡Se la da! ¡Paquetá! ¡Paquetá! ¡Cómo me han robado, eh! O sea... ¡Me han robado el gol! O sea... ¡Me han robado los tres puntos! ¡Me han robado los tres puntos! ¡Y nada, chicos! Al final empate. Pero de verdad que es acojonante. Como el juego me han robado el último gol. Teniendo el pase a Leao. Y en vez de a Leao se la daba a Kessier. Que era el que no estaba solo. Es increíble como este juego hay veces que te roba por toda la cara. Es que de verdad... Me han robado los tres puntos. Menos mal que no... Que no los necesitamos. Si llega a ser en una final de Champions o algo así... ¡Madre mía! Entre el fuera de juego que... Vamos, está en línea. Y la última... Tío, no me hagáis estas cosas. Es que de verdad... Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Un empate. Venga, el error ha sido mío. Voy a poner rapidito. A ver, ¿qué más da Caldara? Si no hemos tenido la culpa, chicos. No ha sido un problema defensivo. Si el Barcelona no ha hecho nada en el partido. Pero hemos perdido. A ver. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, informes. Tenemos a... Alexander Bernabéi. Maele, que muchos me habéis dicho que le fiche. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Meret, que tiene 80. Tenemos a Kragno. Muy bien. Joaquín Maele tendrá 78. Está en el Watford. Ya sabéis que está sonando mucho para la órbita del Milan. Pero es lo que os digo. Con Maele. Le puedo fichar. Pero le tendría que fichar como suplente. O sea, yo a Maele no le puedo fichar para este Milan de titular. Porque tiene 82 de progresión. Y es poco, chicos. O sea, nuestro lateral derecho tiene que tener más progresión. Si es que ahora mismo Calabria tiene la misma media que el potencial de Maele. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Luego está aquí este Alexander Bernabéi. Que tiene 71 de media. Y como no tengo ningún lateral izquierdo suplente. O sea, suplente. Como si fuera de cantera. He visto que tenía ya un poquito de media. Como veis, tiene más valor de mercado que Cláusula. Y si me sobra dinero, pues lo voy a fichar. Este Alexander Bernabéi. Este argentino de 20 añitos. Así que, bueno. A ver si nos sobra dinero. Y podemos hacer lo que queremos en invierno. Bonaventura. No lo compra nadie. El pobre Bonaventura no lo quiere ni en su casa. Premio del torneo. A ver cuánto nos dan. A ver si por lo menos nos da para fichar a Emerson y a Bernabéi, chicos. A ver. Buen trabajo. Solo quería agradecerte que hayas dado. Queremos obtener 20 millones a través de los beneficios de comunicación en tres temporadas. No podríamos haberlo hecho sin ti. ¿27? Aumentará tu presupuesto de trapasos para la inminente temporada. O sea, me dan 27 millones. Pero para esta o para la que viene. Para esta o para la que viene. Como me la hayáis dado para esta. No, tiene que ser adicionales para la que viene. O sea, si me lo dais para esta, me pongo más contento. Aunque me podrían dar algo para esta. Para poder fichar 100% a Emerson. Que no las tengo todas conmigo. Venga, vamos a hacerlo rapidito. Cambiando tácticas. Acumulamos 15 partidos sin perder. Para que vaya subiendo ahí bien la moral de los chavales. Es un partido como otro cualquiera. Venga, muy bien. Contra el Cagliari. Titulares. Simulamos. Vamos a ver si tenemos suerte. 1-2. Gol de Militao. Gol de Lucas Moura. Ni tan mal, chicos. Ahí está. Tienen a Varela. Ese Varela también está... Pero no es el Varela del... A ver. Es el Varela el que estaba en el... En el Inter. El que tenemos nosotros ojeados. El que está ahí en el Cagliari. No creo, ¿no? A ver. ¿Dónde está Varela, Varela? No, claro. Ah, sí. Mira, está en el Cagliari. Pues perfecto, chicos. Le podríamos fichar para el año que viene. Yo pensaba que estaba en el Inter. Que seguía en el Inter. Pues no. Está en el Cagliari. Debe ser que le han vendido ahí a un equipo inferior. Y como venganza se podría venir con nosotros aquí al Milan. Es un buen jugador. Encima italiano. Lástima que le falla un poquito el tiro. Pero se lo podemos entrenar, claro. Pues venga, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir entrenando. La Juve sigue sin perder partidos, ¿eh? Uno de finalización para Kiesa. Los jugadores no están subiendo mucho, ¿eh, chicos? No sé si va a ser momento de cambiar entrenamientos. Pero Valverde no está subiendo. Sube muy lento. Y los demás también. Orsolini no lo voy a cambiar porque necesito que suba velocidad. Aunque suba despacio. Pero bueno, es lo que hay. Y los demás, pues bueno. Leao ya he dicho que le voy a quitar. Si conseguimos fichar a Emerson. Que está todavía por ver. A ver, actualización. Vamos a ver de los nuevos. Nos ha traído algo interesante. Este puede ser interesante. Pero de momento los voy a dejar. Los voy a dejar aquí. A ver si alguno va cogiendo algo más de media. Y me los voy subiendo al primer equipo. Porque de momento es que no quiero gastarme dinero en subirme a gente al filial. Porque es que quiero fichar a Emerson, chicos. Necesito fichar a Emerson. Venga, simulamos otro. 3-1. Doblete de Veloti. Muy bien, chicos. Muy bien. No me gusta que me marquen goles. Pero bien. A ver. Joder, James, tío. Eres muy pesado, ¿eh? Si hace nada me estabas diciendo que me daba gracias por jugar tantos partidos, tío. O sea, y ahora ya te pones pesado en que no, que no te saco. Pero si te estoy sacando, tío. ¿Qué quieres? ¿Jugarlo todo? Pues no. Vas a jugar lo que yo quiera. Control de balón para Orsolini. Muy bien. Muy bien, chicos. Valverde es lo que digo. Creo que le tengo que cambiar el entrenamiento, ¿eh? En cuanto suba las cositas, en cuanto suba todas las rayas que tiene que subir, le cambio el entrenamiento, chicos. A ver, buen trabajo. Solo quería agradecerte alcanzar uno de los objetivos de exposición de marca que nos marcamos para esta temporada. Queríamos conseguir 200 millones en camisetas. Y lo hemos vendido, madre mía. 200 millones en camisetas. Esta, Paraguay. No, chicos. Solamente queremos a Italia. Seguimos primero. No hemos perdido todavía el liga. A ver. Militao sube capacidad defensiva. Entrada agresiva para Valverde. Orsolini también sigue subiendo un poquito. Yo creo que Orsolini también puede ser momento de subirle tiro. A lo mejor. Y detenemos en el día 1. A ver. Informe mensual sobre el filial. Lesión en el entrenamiento de Baggage. 7 semanas. Pobre Baggage. Premio al manager. Oferta de Estados Unidos. Sobre el filial. Va alguno que va subiendo un poquito. Fijaos. Simone Costa. Este Mancini también tiene buena pinta. Pues nada. Lo vamos dejando ahí. Dinero tenemos. Este es lo que hay. Tenemos 9 millones. No sé si nos va a dar para fichar a Emerson. Lo veremos en el siguiente capítulo. Hemos pasado de mes, ¿no? Hemos pasado de mes. Los jugadores tampoco parece que haya subido nada ninguno de los titulares. De los suplentes. Salivá, Benacer. Sí parece que han subido un puntito. Los demás nada. Y de los de la cantera pues tampoco. Sí. Armini ha subido un punto. Doku parece que también. También. Ferreira 75. Gravenberg 74. Espósito ha subido uno. Pues bueno, chicos. La verdad es que ahí todos despacito van subiendo sus cositas, sus puntos. Y nada. Poco más que decir. Tenéis mucho trabajo que hacer en los comentarios. Ya sabéis lo del delantero. Que yo creo que está claro que va a ser Jovic. El fichaje gratis. Tenemos que ver a ver si fichamos a Sané o no fichamos a Sané. Tenemos que ver al final cuál es el fichaje que hacemos para la temporada que viene gratis. Intentaremos fichar a Emerson. Si no podemos fichar a Emerson, pues no voy a cubrir el puesto de lateral derecho. Me quedo con Virindeli. Le daremos minutos si lo necesitamos. Pero bueno. Y la temporada que viene intentaremos fichar a otro. O a lo mejor intentaremos fichar a Maele ya la temporada que viene como suplente. La verdad es que sería lo suyo fichar a Emerson esta temporada. Porque es una buena oportunidad de mercado. Pero es que no lo podemos... Es que yo creo que con 9 millones no nos va a dar para ficharle a él. Y para fichar gratis a otro jugador pagándole contrato. Yo creo que no nos va a dar para todo. A no ser que vendamos a Bonaventura. Pero es que parece ser que no lo quiere nadie, tío. Es que nadie quiere a Bonaventura. Y no le estoy dando minutos. Y encima no está descontento ni nada. O sea, no lo entiendo. Así que eso, chicos. Dejadme en comentarios lo del medio centro, lateral derecho. Todo lo que haríais vosotros. Dejádmelo en los comentarios. Y nada. Suscribiros si no lo estáis. Que es muy importante. Dejadme un buen like. Para que esta serie no muera, chicos. Y nada. Que sois los mejores. Un abrazo a todos. Chao. Chao.